El Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal presentará en Mérida la conferencia Cómo detectar mentiras, los secretos de la comunicación no verbal, que estará a cargo de Hugo Lescano, director de este instituto. En esta oportunidad tuvimos con Mérida la idea de abrir la comunicación, abrir una conferencia a todo público, una conferencia que, como les decía, va a ser el jueves 20 en la Universidad Modelo, 19-30 horas, y que ustedes puedan adquirir esas entradas a un 50% de descuento gracias a los organizadores de aquí de Mérida. En rueda de prensa, Hugo Lescano dijo que se revelará todos los secretos de la comunicación corporal, así como reacción a nuestro cuerpo con la tecnología. Una de las cosas que voy a comentar, que vamos a revelar en la conferencia, es cómo se mueve nuestro cuerpo cuando se relaciona con las tecnologías. En situaciones muy específicas, por ejemplo, si la pareja de ustedes está recibiendo mensajes en el WhatsApp La conferencia se presentará este próximo 20 de junio en el auditorio de la Universidad Modelo. Informo para Eclipse TV, Cintia May.